Llegó todo lo que es otoño e invierno, todo así para la nueva temporada. Bien, ¿con qué tendencias? Las tendencias eran más así Animal Print, los colores así en los marrones, verdes, y bueno, está todo más o menos. Bien, todos en esas gamas. Sí, sí. En esas gamas otoñales. Otoñales, sí. Contanos, porque también vuelve un tipo de tela que parecía que no se iba a usar más y siempre vuelve. Sí, volvió el cordero hoy con varios motivos, de todos colores, tanto para campera, para pollera, para camperita. Y después volvió también el jersey de microfibra, así gamuzado para reverones, para vestidos. Bien. El plush con spander, tanto para chicos, para grandes también, así todo desde entretiempo. Bien. Y después para cubrecamas o frazadas, también telas tradicionales. Claro. Viene el polar con corderito y después también todos los estampados así de piel y picos polares con dibujos, sin dibujos. Después vienen también las telas camiseras a cuadros, como las villelas, tanto para vestidos, para camisas. Vuelve todo lo que es así a cuadros. Bien. Hay como una vuelta a la que la gente se vuelva a confeccionar la ropa, tal vez por la situación económica reinante, donde no son los mejores tiempos, pero cada vez hay más gente que tiende a ir a una modista a hacerse tal o cual prenda. Sí, modista y hay muchas que están aprendiendo también. También y más el tema así a veces de los chicos, que de un año al otro crecen, viste, de golpe y bueno, y por ahí para ir agregándole o como reciclando la ropa también. Bien. Vamos a un ejemplo. Tenemos esta tela de plush. Sí. Viene una mamá y dice, tengo dos nenes, prefiero hacerse la show o intentar, me las rebusco con la máquina de coser. ¿Cuánto tiene que pensar de material, por ejemplo, para hacerse dos buzos? Para hacerse el buzo, y sería el larguito de manga y el largo de cuerpo. De cuerpo. Y si quieres el pantaloncito, el larguito del pantalon. Pero siempre depende de la edad. Si son chiquitos, no necesitas mucho. Claro. ¿Cuánto es? No mucho. ¿Dos metros, un metro? De dos años, tal vez con 70 centímetros, te haces el conjuntito. Claro. Sí, depende de cómo es de grande chico. Claro. ¿Y el metro de esto tiene qué costo? Por ejemplo, esta acá está a 1.600 y tiene un metro 60. Después tenés el riz, viene el cierre, si querés hacerle las camperitas, los abrojos, apliques, si querés, o cintas. Bien. Es decir que con un metro se pueden hacer incluso dos prendas. Sí. Sí, sí, tranquilamente. Claro, y ahí vemos la diferencia entre comprarlo ya terminado y hacerlo cada uno. Aparte también lo haces a tu gusto, medida. Tus colores. Tus colores. El diseño que vos elijas. Sí, 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 sí. Y cada vez son más los que se animan a esta historia de hacerse su propia ropa. Sí, hay muchas mamás que están haciendo, sí, se están haciendo, o a veces los conjuntitos para dormir, con los micros polares, así que tienen dinosaurios, o unicornios, corazones. Bien. Vemos mucho tela de microfibra. Sí, sí, y mucho con expander. Mucho con expander. Sí, sí, sí. ¿Esta es la más fácil para hacerse, para comenzar a hacerse la prenda? Sí, sí, sí. Aparte no necesitaba remallada nada porque esa no se deshilache. Ah, no se deshilache. No, los polares, los micropolares, no. Tenés que, no me va a coserlo nada más. Muy bien, muy bien. Bueno, Lili, ¿todo se encuentra aquí en qué horarios estás trabajando? De 9 y media a 12 y de 5 a 8. Seguro que la vamos a cambiar el mes que viene más temprano por la tarde.